Muy buenas tardes, comienza ya la propuesta de Perla Visión dedicada al siempre apasionante mundo del deporte. Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco a su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer deportivo de Cienfuegos y un poco más allá. Damos inicio a nuestro tiempo de juego. Hoy dedicamos nuestra propuesta a las velas, disciplina que sin mucho ruido siempre se las agencia para mantenerse en la élite de nuestro país. Mantenga la sintonía como siempre lo aseguro, no se va a repetir. Ya tengo en el set de Tiempo de Juego a mis primeros invitados de la tarde. Se trata de Danais Manzano Romero, entrenadora de esta disciplina, y de Marcos Daniel Pérez Pérez, campeón nacional en los recién concluidos Juegos Escolares Nacionales. A ambos gracias por estar con nosotros y bienvenidos al Tiempo de Juego de Perla Visión. Profe, en primer lugar, Cienfuegos, segundo lugar general, detrás de Ciego de Ávila, solamente aventajado por los avileños, un total de nueve medallas, cuatro de oro, tres de plata, dos de bronce. Como entrenadora, ¿satisfecha con este resultado? Sí, mira, muy contenta con ese resultado de los atletas, ya que se esforzaron mucho y pusieron todo su empeño en obtener este resultado. Sabemos que ustedes hablan de pronósticos y propósitos, o sea, siempre tienen una carta escondida debajo de las mangas. ¿Estaba el segundo lugar en el rango de lo que se esperaba en los Juegos Escolares? Bueno, pensábamos estar entre los primeros lugares, los tres primeros lugares, y el segundo lugar fue una sorpresa. Una sorpresa muy bien acogida. Vayamos al muchacho, bien joven, un niñito, dos medallas de oro, una en el plano individual, una también en el rango colectivo. ¿Qué sientes con estos títulos? ¿Cómo viste la competencia? Sí, muy buena la sede en Matanza. Estaba muy buena la atención. La competencia estuvo bien organizada. ¿Esperabas estos títulos? Sí. ¿Por qué? Porque ya yo entrené muy fuerte para que iba a perderse el resultado, ya iba buscando la medalla de oro. ¿Primer año en la categoría? No, este es el segundo año. Ya. ¿Qué esperamos en el próximo periodo que ya va a comenzar? Ahora ya, mantener el resultado y seguir la ganta. Profe, este es un deporte que nosotros nos hacemos la autocrítica, es de los menos divulgados en nuestro territorio, y creo que no solamente en Cienfuegos, es uno de los deportes menos divulgados en el país. Sí. Siempre hablamos de los obstáculos que enfrentan en la preparación muchas disciplinas del territorio, sobre todo aquellas que son muy costosas, como el tiro con arco, el patinaje. Pero esta es otra, que también lleva muchos recursos específicos de la abuela, difíciles de encontrar. ¿Cómo se las agencian ustedes para mantener esa preparación? Bueno, ahí con alguna ayuda de algunos padres resolvemos tornillos, así, cosas que el comisionado también hace sugestiones para la resina. Él nos ayuda bastante, él tiene una cosiendo la abuela. ¿Ve? Así es como mantenemos ahí el... Y lo otro es el empeño, la entrega y el sacrificio de ustedes que aman esta disciplina. Yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. Éxitos, felicidades por el resultado, éxitos es lo que viene. Y usted manténgase con la propuesta más deportiva de este canal. Continúa nuestra propuesta de hoy dedicada a las velas. Y me acompañan ahora en el set Jordan Sosa Núñez y Delvijardiel Rodríguez Becerra. Ambos medallistas en estos Juegos Escolares. Gracias por estar con nosotros. Medalla de oro, tu subtitular, en sentido general. ¿Qué esperaban de la competencia, Jordan? Bueno, yo iba enfocado para coger la medalla de oro. Entrenando, me pasé todo el año entrenando y iba enfocado para la competencia de coger la medalla de oro. Ese fue mi... Tu aspiración. Ajá. Hice el oro. Ajá. ¿Y en tu caso, Odelmo? Se trata de coger el mejor resultado, aunque estuvimos ahí bien reñidos con el... Yo soy el Ciego Ávila, que fue el que me ganó. Estuvimos muy reñidos hasta el último día, que fue una regata cuando me ganó. Y... La esperanza decidió el último día y ya me ganó. Pero yo quería coger el oro, pero... Pero estás contento. Estoy contento. Y yo les pregunto, han hablado de sus actuaciones personales, Pero el segundo lugar por provincia, ¿cómo lo vivieron ustedes allí? ¿Cómo fue el ambiente en la competencia? ¿Cualquiera de los dos? Muy contento por el... Alcanzar el segundo lugar en el nivel provincial. Una... Una razaña para toda la provincia. Jordan? Sí, nosotros esperamos estar entre los tres primeros lugares y alcanzamos el segundo. Un buen logro. Hay muchísimos deportes que practicar. Las velas, yo decía que es uno de los... Quizás de los más complejos. Por los requerimientos técnicos que tiene, los recursos. ¿Por qué velero? Bueno, a mí me fueron a la escuela donde yo estaba y me gastaron. Y yo fui al deporte y me gustó el deporte. Y empecé a entrenar y me gustó. Y terminó gustando. ¿Y tú? Yo, desde que empecé... Yo había visto un par de veces antes. Había visto cómo era... Cómo hacer el deporte y siempre me gustó. Y logré empezar. Y desde un principio siempre estuve... Trabando de aprender y aprender a mejorar. Hasta que pude ir a la competencia y salir a un buen lugar. Casi todos los atletas que traemos acá nos dicen... Aspiración. Llegar al equipo nacional. Casi todos nos dicen eso. Este es un deporte donde, inclusive a nivel nacional, es dificilísimo. No solamente llegar, sino después mantenerse por el déficit de competencia. Porque, vuelvo a decirlo, no se divulgan las velas como merecen. ¿Está entre sus aspiraciones esto? Claro. Sí. Pero, antes de llegar al equipo nacional, viene ahora un nuevo periodo de competencia. ¿Cuáles son sus propósitos? Bueno, yo me propongo de nuevo ir a coger oro. Esa es mi aspiración. Y tú, a sacarte el espinito. Yo voy a intentar este año nuevo lograr ganarle a quien me ganó, lograr coger el oro. Y... Trato de ganar. Felicidades a ambos. Éxitos. También gracias por haber estado acá. Que lleguen esas medallas, que llegue el equipo nacional. Si en fuego se lo merece, ustedes también. Y usted, recuerde que esta es la propuesta más deportiva de Perla Avisión. Manténgase con el tiempo de juego de nuestro canal. Y en los minutos finales de nuestra propuesta de hoy, recibimos a Pedro Santana Reyes. Durante muchísimo tiempo comisionado provincial de velas en Cienfuegos. Y Pedro, en primer lugar, gracias por estar acá. Pero, yo digo muchísimo tiempo, pero también muchísimo tiempo, obteniendo resultados. ¿Cómo llegó? Para la comisión provincial de este segundo lugar. Bueno, el resultado fue, nosotros lo hicimos, yo siempre lo estaba esperando porque nosotros tuvimos dos competencias preparatorias y fuimos logrando una estrategia y buscando, poniendo a los atletas en el lugar que debían obtener la medalla. ¿Qué es lo que nos pasó? Nosotros el último día fuimos a discutir el primer lugar con la gente de CIEO. Pero, el asista pierde la medalla. Nosotros tenemos tres y ellos tienen cinco medallas de oro. Si se hace una comparación, nosotros fuimos la provincia que más medallas obtuvo. Y de 14 atletas, 11 obtuvieron medallas. Una efectividad impresionante. Es grande, si lo comparas con la cantidad de pruebas que tenemos nosotros, una buena efectividad. Debe ser casi el primer deporte en efectividad en la provincia de CIEO en relación medalla y atleta. Nosotros ese segundo lugar, si lo veníamos, porque nosotros ya competíamos con Villarreal. Hicimos un tope con CIEO y estábamos ahí pegados. En Matanza fuimos una copa a Matanza y le ganamos a todos. Pero son barcos rotando que son con los barcos de ellos, no con los barcos que teníamos nosotros. Nosotros tenemos una modalidad que es la más, en lo que es embarcaciones, más floja, que es el último. Y ahí fue donde se nos escapa a nosotros el primer lugar de la provincia. CIEO es una provincia que viene avanzando porque tiene más recursos. Tiene barcos que no tenemos nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar buscando dónde ponemos los atletas para tener medallas. Porque para ganar, para estar entre los tres primeros hay que tener por lo menos mínimo siete medallas. Si no coges siete medallas, te fuiste del rango de los tres primeros. La entrenadora nos decía, tenemos un comisionado que coce. No, tú haces de todo en esos botes para tratar de mantenerlos en el agua y entrenar. Pero en realidad, Pedro, ¿cuánto más faltaría de apoyo para que deportes como este sigan manteniendo estos resultados? Hay cosas que no dependen de nosotros, que hay que comprarlas. Y entonces ha ido encareciéndose mucho que a veces no se puede comprar. Todo lo que es material, las velas, es padre que las resuelven, que se traen de afuera. Uno mismo las hace, yo mismo tengo que hacer velas a veces para que el entrenamiento fluya. Porque si no fluye el entrenamiento, no obtienes resultados. Entonces, yo a veces dedico más horas a la vela que a mí mismo en mi casa. ¿Qué representa para Pedro? No solamente el segundo lugar de las velas al cual nos tienen acostumbrados. Pero, ¿qué representa ese tercer lugar de Cienfuegos, de manera general, en unos Juegos Escolares? Bueno, eso es algo sorpresivo porque el año anterior se ha obtenido cuarto lugar a nivel histórico. Este tercero es súper histórico. Que para volverlo a alcanzar, se necesita otro gran esfuerzo de los entrenadores y la dirección para obtener ese tercer lugar. Porque es difícil que provincias más grandes estén por detrás de una provincia pequeña. Y la calidad de los entrenadores de la provincia es sin fuego. Y le digo, nivel de pertenencia hacia los deportes. Que entrenan sin nada, se está entrenando. Sin ningún apoyo casi. Este sentido de pertenencia del cual tú eres un digno representante, nos lleva a hacer la pregunta, ¿por qué objetivo va a las velas el próximo periodo? Bueno, el próximo periodo, ese equipo, nosotros fuimos con un de 14, 11 eran atletas nuevos. Quiere decir que se repiten otra vez 11 atletas, lo que nada más se cambian es de embarcaciones y dice, hay que fortalecer a tres atletas. Quiere decir que es el mismo equipo, acá se ha competido. Bueno, entonces, la vela, por el primer lugar. Es el criterio de su comisionado. Padre de las velas puede decirse, en nuestro territorio, un hombre simbólico de esta disciplina. Yo te felicito en lo personal. Felicito a las velas, felicito a todos los muchachos que han venido aquí, pero también a los que no pudieron estar. Y estoy seguro de que estarán también entre los primeros del país. Y hacemos una promesa. Tiempo de juego, nunca falla a sus promesas. Estaremos en el terreno de entrenamiento. Decíamos desde el inicio, deudas tenemos con este tipo de deporte. Muy pocas veces nos acercamos a él y se lo merecen, al igual que muchísimas otras disciplinas sin fuego. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Y usted recuerde que este es el programa más deportivo de Perla Visión. Vuelva con nosotros la próxima semana y otra vez. Estaremos acercándonos al acontecer deportivo de esta provincia, pero también un poco más allá. Recuerde siempre que si necesita instrucción, información o entretenimiento, su cita es con el tiempo de juego de Perla Visión. Lo esperamos y tenga usted un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!